Es el lugar y es el momento en el que todo tu encanto ha muerto se ha convertido en rencor Y si te vas, y si te vas, miente, si tú te vas, siente mi dolor Y si te vas, y si te vas, siente, hoy fue tu suerte Dime que no fue tu intención causar de dolor Miente y no me digas que no fue el mejor Dime que no fue tu intención causar de dolor Miente y no me digas que no fue el mejor Es mi lugar y es mi momento donde he vencido tu sufrimiento o lo convierto en amor Y si te vas, y si te vas, miente, si tú te vas, siente mi dolor Y si te vas, y si te vas, siente, hoy fue tu suerte Dime que no fue tu intención causar de dolor Miente y no me digas que no fue el mejor Dime que no fue tu intención causar de dolor Miente y no me digas que no fue el mejor Miente y no me digas que no fue el mejor Dime que no fue tu intención causar de dolor Miente y no me digas que no fue el mejor Dime que no fue tu intención causar de dolor Miente y no me digas que no fue el mejor Y si te vas, y si te vas, miente, si tú te vas, siente mi dolor Y si te vas, y si te vas, siente mi dolor